En el marco de continuar garantizando la atención médica de salud integral de calidad, autoridades del Ministerio de Salud, junto a representantes del Gabinete de Personas con Discapacidad de Nicaragua, iniciaron este jueves el proceso de supervisión de criterios de accesibilidad de las unidades de salud para las personas con discapacidad en el Hospital Occidental Doctor Fernando Vélez Páez y Berta Calderón de Managua. Pueden observar cómo los distintos espacios, los distintos desniveles para ser salvados, cuentan con las rampas, las puertas, con sus medidas de anchura muy apropiadas. Es decir, esta aplicación y visibilización de los criterios de accesibilidad, que es expresión de la voluntad política de nuestro gobierno para facilitar la vida, en este caso del paciente y de quien lo acompaña, pues es eso. Es simplemente hacer más llevadera la condición, en este caso de nuestra estadía en los centros hospitalarios, porque los nuevos están visibles, tienen visibles los criterios de accesibilidad. Lo que nosotros andamos haciendo es el acompañamiento de visibilizar este logro en relación a las partes del cumplimiento de las normas técnicas que tiene, es un modelo para el resto de hospitales que se vienen haciendo nuevo para el servicio de la comunidad. Todas personas que tenemos una discapacidad, lo más importante es sentirnos desarrollados, podernos movilizar libremente, sin obstáculos, y una de las importancias es tener un entorno donde estemos libres de obstáculos. Y en esa parte no hemos encontrado el entorno amigable, en relación a lo que tiene que ver desde la entrada, lo que es el aspecto urbano, no hemos tenido ningún problema. El objetivo principal de estas visitas es poder reunir los datos necesarios para la realización de las mejoras estructurales y hacer más accesibles las instalaciones de las unidades de salud para las personas con diferentes discapacidades. Tenemos ahorita visitas a 14 SILAIS, estamos empezando con Managua, precisamente acá con el VELESPAI, los compañeros del gabinete nos acompañan, esta es una actividad que está coordinada por el Ministerio de Salud, porque lo importante, como decía Pío, es tener el acceso para recibir atención. Recuerden que lo que el Gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional precisamente lucha es para restituirle el derecho al nicaragüense y los hermanos con discapacidad son parte de ese gremio, de ese grupo de hermanos que necesitan precisamente la salud con dedicación. Cabe señalar que estas visitas se estarán realizando en 14 SILAIS del país, donde el gobierno sandinista ha construido o rehabilitado los centros hospitalarios y centros de salud del año 2014 al 2019. Kenneth Barquero, Multinoticias.